Toda guerra se basa en la mentira. Durante años la hipocresía de Occidente ha sumido al mundo en guerra. Los corruptos hablan mientras los muestros derraman su sangre. Recuerde, nada de ruido. Pero la mentira tiene doble filo. Las autoridades rusas mantienen que el atentado fue organizado por un agente de la CIA llamado Joseph Allen. Cuanto mayor es la mentira, más probable es que la creas. Y cuando una nación clama venganza, la mentira es como un reguero de pólvora. Estoy viendo caza sobre la I-95. Las llamas se propagan y lo devoran todo a su paso. Ha sido un acto de guerra contra los Estados Unidos. Nuestros enemigos creen que solo ellos controlan el curso de la historia. Pero solo se necesita la voluntad de un hombre. El mundo conocido ya no existe. ¿Hasta dónde llegaría para recuperarlo? Shepard creó una guerra. Y nosotros sabíamos la verdad. Nicolai, saquemos a Shepard de aquí. Ta, conozco un lugar. ¿Qué tal momento? Aquí es el nombre de Sol. El piso tan potente. Adelante. ¡Atrás, atrás! ¡Siga presionando la herida! ¡Lo intento! ¡Necesita, amigo! ¡Necesita ayuda insidiana! ¡Lo perdemos! ¡Cargando! ¡Tres, dos, uno, fuera! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¿Tenemos noticias de Nueva York? Mientras controlen el cielo será una lucha perdida. Los inhibidores rusos neutralizan nuestro apoyo aéreo. No podemos perder Nueva York. ¿Hay fuerzas especiales en la zona que puedan ayudarnos? Hay un equipo de la Delta Force en Bennett Field. Código Metal. Overlock. Contacto con Metal 01. Aquí, Sassman. Tengo entendido que necesitan ayuda a cambio. Me alegro de contar con ustedes. Los rusos están usando contramedidas electrónicas para interferir en nuestros sistemas. La emisora principal está en el tejado del edificio de la bolsa. Necesito que sea destruida. La radio no podrá ser utilizada hasta que el inhibidor haya sido destruido. Nosotros los acercaremos por tierra a cambio. Bien, cuente con nosotros. ¡RPG! ¡Frost! ¡Frost! ¡Espabilen! ¡Tenemos que movernos ya! ¡Primen! ¡Primen! El inhibidor está a 500 metros al norte Habrá que ir a pie ¡Vamos! Grinch, crack, ¿todo bien? ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡No se jodan! ¡Atentos al edificio! ¡A la izquierda, justo delante! ¡Inactividad, lo veo! ¡Inactividad, lo veo! ¡Los enemigos han descubierto enfrente! ¡Los enemigos han descubierto enfrente! ¡Los miembros han conseguido un pájaro! ¡Arriba la gente, a la derecha! ¿Y cuál es el plan? Lo mismo. Eliminamos el inhibidor y matamos a los malos. Así me ocurre. ¡Undas escaleras! Grinch, Drag, esperen aquí a mi señal. Frost, sígame. Procibido. ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Vuelvan aquí! ¡Vamos mal de tiempo! ¡Tenemos que llegar a la bolsa! Oigo voces en el callejón tras la puerta. Frost, use una nueve destellos. ¡Deprisa, deprisa! ¡Achíble! Por aquí volveremos a Wall Street. El inhibidor no queda lejos. Vigilen puertas y ventanas. Y atentos a las sombras. Drag, ¿capta alguna transmisión? Nada más que está bien. El inhibidor nos tiene a ciegas. ¡Quieto! ¡Silencio! Tiradores en tienda de abajo. Vamos a por ellos. Recibido. Grinch, monteguardia mientras despejamos la tienda. Me encargaré. Contacto. ¡Vamos a peper! ¡Suscríbete! 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 ¡El objetivo está justo delante! ¡Sigamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos a entrar en la bolsa! ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Metal, en marcha! ¡Blanco, se las mueve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la carga! ¡La carga es una roca! ¡Llegamos, avanzaando! ¡Sigamos avanzando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven el balcón! ¡Ven en la barandilla! ¡A la una! ¡No, no veo! ¡Eso es posible! ¡Me encargo! ¡Un asco 100! 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 ¡Adelante! ¡El inhibidor está en el segundo nivel! ¡Un asco 100! ¡Nosotros! ¡Por la termita en la alimentación del inhibidor! ¡Lo subimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Me recibe alguien! Recibido, Yulia 6-3. ¡Podemos oírlo! ¡Enviero unos pájaros para que escupan fuego! Aquí Yulia 2-4, solicitando bombardeo en TRP-491-1. Afirmativo. Recibimos su señal alto y claro. Recibido, 0-1. Todos los sistemas operativos. Les enviamos un plan para el acuerdo. Tiempo de la llegada de este sector. ¡Contacto! DVR en línea. Detectamos múltiples enemigos en los dejados de su zona. Vienen a su disposición. Presento totalmente a todos. ¡Abrotezate con el presenter y consíguenos más tiempo! ¡Se acerca un Heim! ¡Derríbelo enseguida! ¡Abrotezate! ¡Buen tiro! ¡Abrotezate! ¡Buen tiro! ¡Ahí está nuestro vehículo! A por favor. ¡Date! ¡No arrepentistamos el Gran Polio 1977! Cuatro Aguilas confirmadas. Extracción completada. Agárrense, no puedo controlarlo Frost, múltiples contactos en la parte baja del tejado Meta 0, impera destrucciones adicionales Recibido, Overlord, corto Tenemos múltiples barcos, son cerca de nuestros puertos Si van a asaltar la nave del mando Vayan al puerto de Nueva York para prestar apoyo Recibido Meta 0, vayan con cuidado Vemos numerosos helicópteros enemigos en su espacio aéreo Un pájaro enemigo Síguelo, no lo pierda Frost, derribe ese pájaro ruso Bandidos, arriba, derecha Dos más, dos más Nos están agremiando Marí obra evasiva Pájaro enemigo abatido Bien hecho Sigan atentos a sus sectores Lo hemos perdido Sienta, reina enemigo Vamos a inclinarnos Está detrás del edificio, detrás del edificio Frost, tiene línea de tiro hacia él ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, super! ¡Fuego, super! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, super! retorsión parece intacto el rotor funciona y el colector aguanta combustible al 70 overlord aquí es 01 vamos de camino hacia el puerto corto recibido 01 cielo despejado buena suerte corto aquí en entre son los sistemas de guía de nuevo en línea a la espera con un cargamento de jdm solicito permiso lightning 31 permiso para atacar descendiendo ataque en cinco segundos armas lanzadas verifique los impactos con el predator señor blancos neutralizados buen trabajo hemos recuperado el dominio aéreo y hemos hecho retroceder el frente siguiente blanco el buque de mando ruso es un submarino de clase oscar 2 con misiles suficientes para arrasar toda la costa este debemos golpear antes de que puedan lanzar un contraataque recibido cuál es la misión infiltrese en el buque tome el puente y utilice las armas contra su propia flota conéctese con los y ejecute el plan suerte prepárense por dónde entramos por el túnel de ruble en batería creí que se había colapsado así es